La crisis que nos dejaron fue la peor de la historia. Con Fortunio, la reconstrucción está funcionando. El informe del Foro Económico Mundial acaba de elevar la economía de Puerto Rico de la posición 42 en el 2008 a la posición 31 en el 2012. 11 posiciones de avance a nivel mundial en menos de 4 años. Nuestra economía se moría. Hoy comienza a crecer. Vamos a la segura. Sigamos con Fortunio.